¡Prepárense ya mi gente! ¡Que hoy vamos a bailar! ¡Prepárense los latinos que vamos a vacilar! Moviendo bien la cintura y sacudiendo cadera Este ritmo si está bueno con un sabor tropical En fiestas y festivales en los Estados Unidos Son días bien especiales donde todos disfrutamos De nuestra comida típica, tragos y golosinas Con música de nuestra tierra, ritmos tradicionales Así somos los latinos, alegres trabajadores En donde nos encontremos, esta raza es especial Para nuestra raza latina, los guagas gemelas Grito los salvadoreños, que ya están acá bailando Y todos los latinos, que están acá vacilando Y los hondureños, donde están los guatemaltecos Donde están los nicaragüenses, donde están los costarricenses Y los panameños, donde están, que levanten la mano Los colombianos, que levanten la mano Los mexicanos, que levanten la mano Los dominicanos, que levanten la mano Los peruanos, que levanten la mano Los puertorriqueños, también los cubanos Y los ecuatorianos, y los salvadoreños Arriba los guagatos, arriba los salvadoreños A los que no he mencionado, que se pongan a vacilar Como raza latina, unidos a disfrutar Merenguero, romical, melao, melao ¡Gracias!